En cuanto lleguemos al Gobierno, sustituiremos la Ley de Demora Histórica por una ley de concordia. Y he de decir que esa ley de concordia que tenemos ya hecha, ¿verdad, Adolfo? Es una ley muy completa que aborda el ámbito de lo público, del funcionariado, de la educación, de la justicia, del ejército y, sobre todo, que es en positivo. Esta convención, no lo he dicho al principio, pero uno de los esquemas que hemos tenido muy claro a la hora de celebrarla, además de contar con 400 personas de la sociedad civil en mesas abiertas como la de hoy y en otras mesas cerradas, muchas, esta semana solo hay seis mesas, cinco de ellas privadas, lo que estamos haciendo es ya redactar textos legales para cuando lleguemos al Gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!